Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la glosa del sexto informe de gobierno implica realizar un profundo, objetivo y crítico análisis que resulte de un balance puntual de la situación del país. México representa al mundo como un país con estabilidad económica y de amplia productividad, y esto no es el resultado de la generación espontánea, por el contrario, se refiere al trabajo de hombres y mujeres al servicio de nuestro país, liderado por el presidente de la nación, Enrique Peña Nieto. Desde el inicio de la actual administración, el gobierno de la República impulsó como una de las principales metas nacionales alcanzar un México próspero, mediante la generación de un crecimiento sostenido e incluyente, que permite elevar el nivel de vida de las y los mexicanos, y lograr una sociedad más equitativa. Los logros de la política económica se miden con cifras concretas, no son discursos políticos. Las reformas transformadoras se están materializando en resultados tangibles en beneficio del bienestar de las y los mexicanos. Gracias a la reforma laboral, se han generado 4 millones de empleos formales al final de este sexenio, más de lo logrado en las dos administraciones pasadas en su conjunto. Cabe destacar que el 43% de estos empleos son ocupados por mujeres y el 39% por jóvenes. Como producto de la reforma hacendaria, se ha mantenido la estabilidad de las finanzas públicas, al fortalecer los ingresos públicos y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Los ingresos tributarios, como proporción del PIB, crecieron del 8.3 al 13.1% del año 2012 al año 2017. La reforma en telecomunicaciones permitió que 71 millones de usuarios tengan acceso a internet y más de 82 millones estén en la banda ancha móvil. De 2012 a 2018, el costo de la telefonía local decreció de un 5%, en telefonía móvil 4.3% y en larga distancia internacional, el 40%. Asimismo, se eliminó el cobro de larga distancia nacional, todo ello en beneficio del bolsillo de las familias mexicanas. En materia de infraestructura, el cierre de este gobierno se habrán construido o modernizado más de 6.400 kilómetros de carreteras y autopistas. México es una potencia turística a nivel mundial. Pasamos de ocupar el lugar 15 a estar en el lugar sexto de los países más visitados. El año pasado recibimos 39 millones de turistas extranjeros, cifra que representa el 68% más que en el 2012. El país se ha posicionado como un destino sumamente atractivo a nivel global para invertir. En lo que va de la presente administración, se ha recibido un monto histórico de más de 192 mil millones de dólares. Hoy podemos afirmar que este sexenio es el auténtico del empleo, del turismo, de la inversión extranjera, de la expansión de la telefonía celular, del internet, de la apertura del sector energético, entre otros aspectos esenciales. Los resultados son reales para la economía en su conjunto, producto del cambio estructural, de las acciones responsables y de los efectos positivos de las reformas que han permitido preservar la estabilidad macroeconómica, apuntalar el crecimiento, mejorar inversiones, mayores empleos formales, incrementar el crédito, fortalecer los ingresos tributarios, contar con un sector energético más competitivo y potencializar el turismo. Reitero, los números son contundentes. El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto consolida nuestra economía, fundándose en las reformas estructurales que él mismo impulsó. Más allá de los costos políticos y generar simpatías electorales, es imperante destacar la visión de futuro del titular del Ejecutivo, quien cimentó jurídicamente el crecimiento y la fortaleza de nuestro país. Estoy segura que sus detractores habrán de reconocer en él sus cualidades de estadista y defensor de los grandes valores nacionales. Por ello, conforme a su firme compromiso del bienestar de nuestro país, realizó reformas que van de la mano con la actualidad y decidió sacrificar su imagen para heredarnos un país innovador, realista y comprometido con todas las causas. Que no les quepa duda, compañeros, Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el gran transformador de México. Gracias. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.